Entonces no quería que ellos consiguieran conquistar su patria y por tanto cuando el ejército con su jefe le pidieron, bueno le ordenaron, un perro. ¿Tú qué quieres de mí, hombre? Yo sé caminar, yo sé hablar, yo sé mi camino, yo tengo mi GPS en mi celular, ¿qué quieres de mí? Déjame en paz. Y le dije gracias, gracias, adiós señor, ya, chao chao. Tú viejito, vete de mí por favor. Ah, no recuerdo esta palabra. Aquí en Rusia si no conseguiste ingresar a ninguna universidad después de terminar sus estudios en el colegio, eres un loser, desgraciadamente. Así yo escogí alguna universidad y conseguí, gracias a Dios, ingresar ahí y el perfil que yo elegí fue lingüística y la enseñanza de los idiomas extranjeros y las culturas extranjeras. Entonces después de terminar todo en la universidad, es decir, en un año, yo seré la profesora de inglés y español. El primero de diciembre empieza el invierno y hay muchos mitos y muchos estereotipos sobre el invierno ruso. Algunos son no tan equivocados en parte y ahorita les diré por qué. El invierno ruso es bien frío, es verdad, sí. Y dos de aquellos ustedes ya conocen por el nombre de la ensalada rusa. Uno tiene el nombre en ruso vinaigrette y lo segundo es alivier. Uno contiene remolacha o beterrada, eso depende de cómo lo llamen. Y lo siguiente es alivier, que tiene más ingredientes y algún día tal vez les puede mostrar cómo prepararlo si quieren. Aquí en esta puerta, en la pared, hay la leyenda que dice la ciudad limpia, nosotros también somos limpios, algo así. Pues eso es porque mucha gente deja su basura en las calles y no les importa que otras personas también pasen aquí con sus niños y tal. Pues igual, en Rusia los llamamos cerdos, no sé, como lo dicen en español en otros países. Pues también escríbenmelo por favor en los comentarios cómo ustedes le llaman a las personas que dejan su basura. Próximo punto sigue lo mencionado más temprano. O sea que la mujer rusa está obligada también a saber hacer las tareas masculinas. Por ejemplo, meter el clavo para saber reparar algo en casa, saber reparar el coche si hace falta, y saber hacer cualquier tarea que no desea o que no pueda hacer su hombre. Sí, y la mujer rusa no debería contradicir a su hombre ni molestarlo de ninguna manera. Esto también es de medicina. Desoxirribonucleotido. Desoxirribonucleotido. Los comportamientos pueden variar dependiendo de la familia y de la educación que hayan tenido. No piensen en los rusos solo por los estereotipos que escuchen. Tarde o temprano seguramente os van a pedir dinero con alguna excusa. Comenzando porque su familia está enferma y necesita dinero para los médicos, o que quieren ir a visitaros a su país y para eso necesitan sacar su pasaporte, su visado, sus pasajes. Y aquí atención porque entre cualquier país latinoamericano y Rusia hay un convenio para que no necesitamos visados entre nuestros países. Si hablamos sobre España o cualquier país de la Unión Europea, entonces para conseguir un visado no basta solo con pagar el precio de visado. También la persona que lo solicita tiene que tener una cantidad de dinero específica en su cuenta bancaria. Y si hablamos de los Estados Unidos, los requisitos son incluso más estrictos. A ver si lo digo bien de una vez. Hola a todos y привет a todos que ya me conocen. Si no me conocen. Hola, soy Sasha. Y en primer lugar yo quisiera decir muchísimas gracias a todos vosotros que me habéis seguido desde el principio de este canal en YouTube, o casi desde el principio, en fin, desde cuando yo comencé esta actividad y desde cuando yo comencé a hacer vídeos en español. Como podéis haber notado, mi español durante estos tres años ha cambiado bastante. Y esto creo que se debe en mayor parte al público con el cual me comunicaba. Porque al principio de mi camino de aprendizaje de la lengua española yo solía hablar más con los latinoamericanos. Entonces ellos eran los que me incluían bastante en mi vocabulario, en mi gramática, en todo lo que se relaciona con el idioma. Y ahora, debido a algunas circunstancias, yo me comunico más con los españoles. Y lo que pasa es que muy recientemente me he mudado a España y he comenzado, por lo tanto, una nueva etapa en mi vida que es muy importante. Y lo que es más importante para mí es que vosotros me sigáis apoyando en este nuevo camino que estoy haciendo. Me hace mucha ilusión que tanta gente me estaba siguiendo desde el principio y que el público que me está viendo se aumente cada día más. Os agradezco muchísimo a todos vosotros. Espero que podamos seguir creciendo, este canal pueda seguir creciendo, que yo pueda tener nuevas ideas para nuevos vídeos divertidos, informativos para vosotros. Sabéis muy bien que yo muchas veces os pido consultas acerca de los temas de vídeos que os interesan más, que os interesan menos, para poder crear un contenido mejor para vosotros. Agradezco tanto a los suscriptores antiguos que me sabéis siguiendo desde hace tres años y a los nuevos suscriptores que acaban de descubrir mi canal. Todos sois muy bienvenidos y a todos os agradezco muchísimo y os doy muchas gracias. A pesar de que me he mudado a España, yo sigo siendo rusa y os recuerdo que yo doy clases particulares por Skype. Si estáis interesados en la información, la puedo pasaros por correo electrónico. El enlace a mi correo electrónico lo podéis encontrar en la descripción a este vídeo. Y ya solo me queda despedirme de vosotros en ruso desde España. Faka faka, que es chao chao.